Somos todos pequeños, pymes, el noventa y tantos por ciento de todo, autónomos, pymes, en fin. Y bueno, yo creo que sí quiero decir es que me alegro que Yolanda Díaz un día se haya acostado tarde y se haya levantado temprano, porque los que nos vemos tomando el café a las siete de la mañana, luego nos vemos tomando el café a las tres, y a lo mejor a las once todavía no nos hemos ido a la cama, y nos vamos a la cama a las dos. Pero bueno, me alegro que por un día lo haya hecho. Así se da cuenta. Pero yendo por partes, como incluso iba a decir la reforma laboral, esto que se ha votado, comillas, estos días pasados, lo primero que hay que decir es que esto perjudica enormemente, y los datos son del Banco de España, a la creación de puestos de trabajo, de 180.000 puestos de trabajo, que se rompen precisamente con esta subida del salario mínimo interprofesional, que llega hasta los 1.000 euros. Alguien me decía, Fernando, pero si es que son treinta y tantos euros, si es que el salario mínimo interprofesional está poniendo... Digo, no, son 1.600 porque esto hay que añadirle los costes sociales, como bien sabemos todos, hasta el que se toma una cerveza en el bar, casualmente, y hasta Yolanda Díaz, yo creo que también. Dicho esto, primero, perjudica a las pymes directamente, a los autónomos también directamente, cuestión fundamental para la creación de empleo en España. Pero aquí hay más, bueno, a los autónomos evidentemente, porque la fórmula que pretenden esta gente es la subida de cotizaciones de la seguridad social, ya lo veremos con las tablas nuevas de la señora Yolanda Díaz versus este gobierno socialcomunista, la subida de las cotizaciones de IRPF y la subida también ahora mismo del salario mínimo interprofesional. Con lo cual, los autónomos tampoco tenemos salida. Los autónomos, señores, no tenemos salida. Las pymes no tenemos salida, pero también, ¿a quién perjudica todo esto? Porque, claro, aquí es que parece que estemos hablando como en el siglo pasado o en el siglo XIX, empresarios y trabajadores, pero si es que somos lo mismo, si es que un empresario muchas veces no cobra a final de mes porque hay que pagar los gastos de...